Bienaventurado cuyo ayudador es Dios. Hola amigos, bienvenidos a su devocional Disípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes platicándoles lo que Dios está poniendo en mi corazón para que juntos aprendamos a ser discípulos de Jesús. Bueno amiguitos, esta palabra está en el Salmo 146, 5 específicamente, pero yo te invito a que leas desde el 1 hasta el 10, la verdad, vale muchísimo la pena. Y así puedes tener un tiempo con tus papás o con la gente que estés ahí alrededor y platicar de esto que Dios nos habla en su palabra. Pero pon mucha atención, dice, Bienaventurado cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Así es amiguito, yo creo que somos muy afortunados de que Dios sea el que nos ayuda. Somos afortunados de que Dios sea el que nos ayuda, pero somos afortunados de creerlo, porque efectivamente Dios ayuda a todos, ¿verdad? Que sí, porque Dios nos ama. Pero no todos ponen su primera esperanza en Dios. Muchos buscan primero el favor del hombre, la ayuda del hombre. Fíjate, es que antes dice, Dice, no confíes en el 3. Dice, no confíes en los príncipes, ni en el hijo del hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, porque es una persona mortal como tú y yo, que también va a morir, no tiene idea cuándo. Y ese, en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Así es amiguito. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en la gente, la gente te puede decir, Ay, lo que se te ofrezca, dime de verdad, con toda confianza. Lo que se te ofrezca, échame una llamada y ahí estoy. Pero no es así. A veces decimos eso porque es una frase trillada, porque es una muestra de educación, una muestra de que eres una persona bondadosa, etc. Pero la verdad es que no siempre tenemos la disposición de ayudar verdadera, verdaderamente, desde el fondo de tu corazón. A veces decimos cosas así, Lo que necesites, estoy para servirte. Hola, me llamo Natalia, estoy para servirte. Pero la verdad es que, pues no siempre estamos para servir a los demás. ¿Sí me explico? O sea, a veces la gente te dice que te va a ayudar y entonces cuando tienes un problema, lo primero que viene a tu mente es, TING, fulanito. TING, sultanita. Me dijeron que lo que se me ofreciera, así que les voy a hablar para pedirles el favor. ¿Y qué crees? Que a veces esa persona está tan ocupada o está en sus propios problemas o tiene su propia vida, hello, y no puede ayudarte como tú quisieras. Entonces, si tú pones tu esperanza en esa persona, pues probablemente vas a ser defraudado. Y si te defraudas, te amargas porque los juzgas, hablas mal de ellos, ya no confías en nadie, la vida es un asco, la vida no vale nada, etc. Y no. Entonces, amigo, aquí Dios nos está alertando que somos bienaventurados los que confiamos en que Dios es nuestro ayudador. No sé qué ayuda necesites ahorita. Probablemente te puede ir mal en las matemáticas o en el inglés y dices, no, es que a mí no me entran las matemáticas, no me entra el inglés. O a lo mejor tienes un problema peor o más fuerte, que a lo mejor no todos los demás tienen. Pero, ¿sabes? Si tu esperanza está en Dios, eres bienaventurado. Si tú sabes que en medio de cualquier circunstancia es Dios el que te va a ayudar, eres bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa más que feliz, dichoso, favorecido, así como, wow, qué chido, ¿no? Entonces, bienaventurado, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Sí, amigos, si tú y yo nosotros sabemos que Dios es el Dios de dioses de todo el mundo mundial, con D mayúscula, el cual hizo los cielos y la tierra, que está en el 6, el que hizo el mar, todo lo que hay en él, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que Dios liberta a los cautivos, que le abre los ojos de los ciegos, que Jehová levanta a los caídos, que Jehová ama a los justos, que Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda los sostiene y que el camino de los impíos trastorna, si nosotros entendiéramos eso en nuestro corazón, de verdad, no estaríamos esperando la ayuda de los demás, no estaríamos esperando la ayuda del hombre, sino estaríamos esperando solamente en él, porque él es nuestro ayudador. Así que, en esta mañana yo te invito a que en cualquier situación que estés pasando, pon tu confianza en Dios. Sabes, el hombre falla, fallamos, porque somos humanos, porque a veces tenemos otros quehaceres, otras cosas que hacer, porque a lo mejor tus deseos no son los mismos que los míos y yo me enfoco en los míos y tú te enfocas en los tuyos, pero Dios está al pendiente de ti y de tu oración. Así que de verdad, sea lo que sea que necesites, que anhele tu corazón, confía en que Dios es tu ayudador. Claro, Dios puede mandar a otro ayudador, Dios puede darle una instrucción a una persona para que te bendiga, para que te ayude, para que te facilite el camino, para que te abra una puerta, no sé, Dios puede hacerlo, ¿verdad que sí? Dios puede hacerlo, pero tu confianza tiene que estar en que Él es el que mueve todas las cosas, ¿sale? Entonces, bueno, si tienes ahí alrededor a alguien que esté en una situación difícil, compártelo esta palabra y dile, ¿sabes qué? Te vas a convertir en bienaventurado, dichoso, alegre, afortunado, etcétera, si tu confianza está en que Dios es tu ayudador y así vamos compartiendo la palabra de Dios todo el tiempo, ¿sale? Pues bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a Dios que guarde esta palabra en nuestro corazón. Cierra tus ojitos. Papito lindo, muchísimas gracias por esta palabra que ha sido de gran bendición, gracias porque, ay, tú nos recuerdas que tú eres nuestro principal ayudador, que tu ayuda, que la ayuda que necesitamos viene de ti principalmente, porque para ti no hay nada imposible. Gracias Dios, porque hoy haces regresar mi corazón hacia ti y mi mente hacia ti y hoy yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú eres el Dios que me ayuda, que tú eres el Dios que me liberta, que me sostiene. Gracias papito Dios, sella esta palabra así poderosa, poderosa, poderosamente en mi corazón y hazme podérsela compartir a aquel que yo vea afligido o necesitado de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, amiguitos, que tengan un gran día y... Adiós.